Echa, te hace vibrar Ella, te hace sentir Ella, te hace subir Y nunca más vas a bajar No tenemos tantas oportunidades de ver a la selección y sobre todo a jugadores de este nivel de chicos que están en el exterior así que siempre es una buena convocatoria un buen pasar y un buen disfrute además porque hay un buen nivel Bueno, muy bueno, lo seguimos la selección está en una etapa de transición la verdad es que vienen de tener a grandísimos jugadores y hoy estos son chicos nuevos que están haciendo, bueno, sus primeras tareas así que tiene un gran futuro la selección porque tienen muy buenos jugadores hay que darles tiempo Sí, la verdad que contento primero por estar en Tecnópolis nuevamente un lugar, digamos, que viene creciendo que la gente también viene acompañando el esfuerzo que hace la Confederación la gente de ProVenter así que, bueno, contento por estar aquí nuevamente por lo que la gente ha brindado también Con la expectativa del año que viene repetir estos grandes eventos y con la esperanza de traer algunas selecciones europeas dado que van a estar muy cerca de Río de Janeiro y vamos a aprovechar ese viaje que van a hacer para aquí y de pronto te hace seguir y te hace alucinar y me hace alucinar nos hace alucinar y a pesar y a pesar de mi dedicación me tratarás tan mal y te hace alucinar 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 Segundo tiempo fue más que interesante porque como ustedes vieron Brasil no jugó un amistoso tampoco nosotros creo que Brasil-Argentina ya no no hay más amistoso cerramos bien jugamos bien todo el partido pero al final hicimos un par de jugadas que nos separaron que fue un buen partido hemos mejorado creo que podemos mejorar muchas cosas eso está claro pero creo que ahora se están viendo más minutos de calidad ¿no? entonces al verse más minutos de calidad eso quiere decir que el nivel va levantando te hace dudar y de pronto te hace seguir y te hace alucinar y me hace alucinar nos hace alucinar me intoxicaré con tu suave piel esquivando tu puñal ese lunar que tentador brilla en la oscuridad esas caricias de tu agrofruto y te hace alucinar y te hace alucinar y me hace alucinar nos hace alucinar fue un partido lindo para nosotros la verdad que Uruguay nos dominó bastante parte del juego bastante tiempo creo que hoy no se sacaron muchas cosas buenas del partido obviamente hay que analizarlo hay que ver bien pero bueno tiene que ser de aprendizaje tenemos que intentar aprender de esto mejorar después de esto y no repetirlo si la verdad que Uruguay es un gran rival que hoy por hoy está jugando bárbaro sabíamos que no íbamos a ganar tan fácil de hecho se nos complicó muchísimo sabíamos las cosas que teníamos que hacer la hicimos por ahí en el último cuarto entrando agresivo defendiendo duro y corriendo el contraataque y después bueno como te dije antes Uruguay hoy por hoy está en un gran nivel así que no podemos entrar relajados en ningún momento Uruguay es un equipo muy competitivo que juega bien al básquetbol que sabe lo que tiene que hacer con jugadores juegan juntos ya con mucho tiempo digo esto porque si no parece que es acredito como ganamos por pocos puntos parece que estoy hablando que deberíamos ganar por 20 no nosotros no estamos 20 puntos arriba de Uruguay hoy pero mirándolo desde el lado que lo tengo que mirar que es el lado nuestro más allá del rival no estuvimos a la altura como si lo estuvimos el otro día por varios pasajes con Brasil y te hace alucinar y no se alucinar nos hace alucinar nos hace alucinar ¡Gracias!